Invicto, campeón mundial en tres divisiones distintas, campeón unificado de peso gallo, ganador del trofeo Mohamed Ali de peso gallo, 22 peleas, 22 victorias, 19 knockouts, efectividad de knockout del 86%, reconocido como uno de los cinco mejores peleadores de la actualidad. Naoya Inoue, también conocido por su apodo El Monstruo, es el boxeador más letal en el mundo. Le dicen El Monstruo porque los knockouts que propina Inoue no solo ponen a sus rivales a dormir, sino que los hacen gritar de dolor, rendirse en el suelo, suplicar por ayuda. Después de una fructífera carrera amateur de 75 victorias con 48 knockouts y varios títulos en campeonatos nacionales, Naoya Inoue por fin comenzó su carrera de boxeador profesional en el año 2012. A diferencia de muchos otros boxeadores, Inoue no comenzó con decenas de peleas sencillas para que hacen traer su récord profesional. Esto es algo muy común en países como México, donde los peleadores profesionales comienzan muy jóvenes a pelear frecuentemente contra rivales no muy competitivos a nivel local, regional y nacional para obtener experiencia que tal vez no obtuvieron a nivel amateur. Por eso vemos a campeones como El Canelo, Munguía, Zurdo Ramírez y hasta el mismo Julio César Chávez con récords de montones de peleas al comienzo de sus carreras en contra de rivales que nadie conoce. Entonces, en vez de tener 20 peleas antes de subir de nivel, Inoue solo tuvo 3 peleas a modo antes de enfrentar a un rival peligroso. En su cuarta pelea profesional, a sus 20 años de edad, Naoya Inoue se enfrentó al en ese entonces campeón japonés de peso minimosca, rankeado en tercer lugar del mundo por la Asociación Mundial de Boxeo en esa división y al que luego se convertiría en el campeón mundial de la AMB, de la FIB y de The Ring Magazine en el peso minimosca, Ryoichi Taguchi. Taguchi, quien se suponía sería el primer gran reto para Inoue, terminó siendo destruido a lo largo de 10 asaltos por el monstruo. Esta victoria sobre Taguchi posicionó Inoue dentro de los mejores peleadores de la división, y tan solo 8 meses después, en la que sería su sexta pelea profesional, Naoya Inoue ya estaba peleando por un campeonato del mundo. Me refiero a la pelea del 6 de abril del 2014, entre Naoya Inoue y en ese entonces campeón del mundo de peso minimosca por parte del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano Adrián Hernández. Hernández era un campeón de dos divisiones que mantenía una marca de 8 y 1 en peleas por títulos mundiales, pero Inoue dominó la pelea de principio a fin. En tan solo 6 asaltos, el monstruo japonés pudo vencer al mexicano por la vida del knockout, y de esa manera, Naoya Inoue solamente tardó un año y medio desde su debut profesional en convertirse en campeón del mundo. A partir de ahí, la carrera del monstruo ha ido a la alza. Ese mismo 2014, Inoue decidió subir de división y le arrebató el campeonato de peso mosca al experimentado campeón Omar Andrés Narváez con un knockout en el segundo round de la pelea. Sin embargo, a pesar de ser un campeón mundial reconocido en dos divisiones, Inoue tuvo dificultades para conectar con los aficionados del boxeo fuera de Japón. No fue hasta septiembre del 2017 que el monstruo Inoue obtuvo la oportunidad de pelear fuera de su país natal. Inoue tenía la oportunidad de demostrar sus capacidades frente a un público estadounidense en una plataforma global por primera vez. Era una oportunidad que Inoue no podía desaprovechar. Y dicho y hecho, Naoya Inoue le demostró no solo al público estadounidense, sino a todo el mundo por qué es que le dicen en el monstruo al destruir por completo a su rival Antonio Nieves en tan solo seis asaltos. Desde entonces, Naoya Inoue no ha dejado de sorprender a todos. En el 2018 volvió a subir de división y le ganó al campeón Jamie McDonnell por knockout en el primer round. Y dentro de sus logros más recientes, está su victoria sobre la leyenda Nonito Donaire por otro campeonato del mundo de peso gallo y por el trofeo del torneo de Muhammad Ali. De hecho, la pelea entre Inoue y Donaire fue ganadora de la mejor pelea de todo el 2019. Es por todos estos logros, por todas estas peleas en contra de campeones y por su estilo destructivo en el ring que Naoya Inoue es reconocido como uno de los mejores boxeadores del mundo. Y en mi opinión, el boxeador más entretenido de ver pelear para todos los aficionados. Pero a pesar de todos estos logros y reconocimientos, Naoya Inoue aún no está satisfecho. Inoue actualmente es dueño de dos de los cuatro cinturones de campeonato en el peso gallo. Es decir que el monstruo Inoue está a dos victorias en contra de dos campeones del mundo para poderse convertir en campeón indiscutido de la división. Ser campeón indiscutido es un logro que muy pocos boxeadores han conseguido, por lo que al obtenerlo, Inoue buscaría consagrarse como uno de los mejores boxeadores japoneses de todos los tiempos, tal vez el mejor de todos en la historia. Para ganar estos cinturones que le faltan, Inoue tendría que volver a enfrentarse a Nonito Donaire, ya que Donaire volvió a ganar un campeonato, y también tendría que enfrentar a la máquina de knockouts filipina Jonriel Casimero. Ambas peleas serían sumamente buenas, ambas candidatas a pelea del año. Estos tres campeones son noqueadores impresionantes, por lo que solamente podemos esperar que alguna de estas peleas suceda en este 2022. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Creen que Naoya y Inoue puedan unificar toda la división y convertirse en campeón indiscutido? ¿Hay algún boxeador en específico el que les gustaría que se enfrentara? No olviden dejar todas sus opiniones en la sección de comentarios. Si les gustó el video, los invitó a darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.